Ave María, llena de gracia, el Señor es contigo. Ave María, llena de gracia, el Señor es contigo. Virgo gloriosa, heredicta. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien de todo peligro, líbranos siempre. Oh Virgen gloriosa y bendita. Ave María, llena de gracia, el Señor es contigo.